En el podcast de hoy voy a poner cinco ejemplos de cómo integrar el trabajo de educación física con otras áreas o lo que es lo mismo, cómo trabajar la interdisciplinariedad de un modo muy natural desde el área de educación física. Pero antes de dar la entradilla habitual del podcast, quisiera leer un par de valoraciones de cinco estrellas que me habéis dejado en Apple Podcast, que una la hace Paidov que dice sin duda, la titula para ejercientes y opositores y pone sin duda un buen trabajo para abrir nuevos campos y reciclarse. Gracias. Y después también me dejo otra a lo largo de esta semana, Diego Vianes, que pone asombrado. Esta es la palabra con la que defino el descubrimiento del valor de la educación física. Un mundo lleno de experiencias y vivencias compartidas sobre la asignatura que causa más entusiasmo y diversión en el alumnado. De gran ayuda y utilidad para todos los que amamos la educación física. Enhorabuena, Kisco. Todo un crack. Bueno, pues muchísimas gracias tanto a Diego como a Paidov y a otros compañeros que dejan sus comentarios y que quería hacer ese particular homenaje a ser público esta reseña porque realmente me dan un empujón para seguir. Y ahora que nos acercamos ya a las Navidades, pues si no has hecho todavía tu reseña o te apetece, te gusta y muchas veces por pereza no la hacemos, pues te invito a que la puedas hacer. Porque este va a ser el último podcast antes de volver a retomar. Y ahora sí, Educación Física. Episodio número 126. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física. El podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos e ideas que te serán de utilidad o al menos espero que te puedan inspirar para tus clases del día a día. Y por qué no, también encontrarás un poquito de motivación y compañía. Estoy grabando en Araal el día 5 de diciembre de 2019 y mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física. Y si no lo has hecho todavía, pues te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com Mi hogar en la red y por supuesto también el tuyo, donde allí podrás encontrar no solo el contenido de este podcast, sino también, por ejemplo, mucho más contenido. Y por ejemplo, te invito a que te suscribas de forma gratuita a la newsletter, a los correos que suelo mandar todos los domingos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he hecho el Black Friday y no lo he anunciado en el podcast, ¿vale? Por lo tanto, y después anuncio otras cosas que puedo, que son, pues se van encartando, que anuncio en el correo, pero que no anuncio en el podcast, ¿vale? Entonces, bueno, te animo a que te unas a esa lista para que estemos en contacto. Y en el día de hoy, pues ya te he comentado, te quiero hablar sobre lo que sería, todos trabajamos en un centro educativo y es importante que podamos conectar la educación física con otras áreas, ¿no? Pues de eso es precisamente lo que vamos a hablar. Pero antes de continuar, pues dos cositas. Para cualquier tipo de pregunta, de consulta, de sugerencia, de duda, de propuesta, elvalordelaeducacionfisica.com barra, contactar. Y la segunda, esta semana hemos tenido la reunión que tenemos todos los meses con los miembros de la comunidad. Y, bueno, hemos estado hablando de lo que cada uno está haciendo ahora mismo en su centro. Y, bueno, han salido cosas muy interesantes. Y también hemos visto diferentes estrategias para favorecer la participación y que estos días de juego libre que se acercan, pues no sean un poco de libre albedrío y que no sea la ley de la selva de que siempre ganan los más habilidosos, sino que hemos visto diferentes estrategias que, aunque sea jugar al fútbol o aunque sea jugar a otro deporte, establecer patrones, establecer hándicap, como digo, estrategias para favorecer esa participación del alumnado menos habilidoso y también para diferentes estrategias para favorecer lo que sería la desvinculación del juego con el resultado que siempre, bueno, pues genera esas controversias en estos últimos días. Le puedes echar un vistazo, forma parte de la comunidad del contenido premium, le puedes echar un vistazo en elvalordelaeducacionfisica.com barra, cursos. Y, bueno, pues ahora sí, vamos con el podcast que nos ocupa hoy. Como te decía, todos trabajamos dentro de un sistema educativo y no es nada raro que tengamos, que se tenga que compartir la labor docente con otros compañeros de otras áreas, ¿no? Otras compañeras. Entonces, bueno, cuando esto ocurre lo que hacemos es compartir objetivos, pero enfocado desde diferentes áreas. Y aquí entra en juego lo que es la interdisciplinariedad, que, bueno, que es un palabra un poco raro. A mí me gusta más llamarlo conectar con otras áreas. Lo que viene siendo de toda la vida crear sinergias entre diferentes, ¿no? Y lo que vamos a hacer, como te digo, es ver diferentes ejemplos prácticos. Pero vamos a ver, como digo, qué es eso de la interdisciplinariedad. Bueno, pues no es más que un grupo de docentes, pues, con el objetivo de vincular e integrar diferentes áreas, cada una con su idiosincrasia, en la búsqueda de un fin común, ¿vale? Esto tiene de bueno que se cruzan lo que son los límites tradicionales entre lo que son las disciplinas académicas, porque, bueno, se aportan distintas visiones de fuerzas a la hora de ver cómo integrar esto que me está llegando de esta área, cómo la integro en la mía. Por lo tanto, yo lo veo siempre como un proceso enriquecedor, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la educación física no está sola dentro del sistema educativo. No es, digamos, que la ley establece unos objetivos, ¿vale? Y para conseguir esos objetivos, define diferentes áreas. Pero estas áreas tienen un fin común, que es conseguir el objetivo del sistema, ¿no? Por lo tanto, la educación física es una, es un área más dentro de este sistema y, por lo tanto, no se encuentra sola. Tiene unos fines concretos, como digo, este sistema, ¿vale? Y entonces, desde la educación física, lo que hacemos es aportar. Entonces, en el currículum, por ejemplo, el currículum habla de que, leo literalmente, dice, la revisión curricular tiene muy en cuenta nuevas necesidades de aprendizaje. El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. Aquí hay más textos y prosigue. Para lograr este proceso de cambio curricular, es preciso favorecer una visión interdisciplinar, ¿vale? Bueno, esto lo dice tal cual el currículum. Y dentro del currículum, que ya aboga por favorecer esta visión interdisciplinar, encontramos diferentes criterios de evaluación, como puede ser el criterio de evaluación número 4, ¿vale? Que dice relacionar los conceptos específicos de educación física y los introducidos en otras áreas con la práctica de actividades físico-deportivas. Estamos hablando de primaria, ¿vale? Igualmente, en secundaria habla de utilizar la tecnología de la información y comunicación, el criterio número 10, también en primaria, habla de este mismo criterio. Y, claro, el hecho de utilizar las TIC, no es utilizar las TIC, sino que implica buscar, escribir textos, realizar presentaciones, defensas orales, crear vídeos. Por lo tanto, esto no es una cosa que sea solo del área de educación física. Si la integramos con otras áreas, pues estaría genial. Después, por otro lado, tenemos el tema de las competencias, de que el sistema habla de competencia, la normativa, ¿no? Y tenemos fragmentos del Real Decreto 126-2014 de primaria y del Real Decreto 1105-2014 de secundaria, en la que leo textualmente es, se considera que las competencias claves son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. El aprendizaje de competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su garantía integral. Y las competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y resolución eficaz de problemas complejos. Vuelvo a lo mismo. Dejo de leer. Vuelvo a lo mismo. Esto no se puede conseguir solamente desde el área de educación física, ¿vale? Entonces, si abrimos nuestra mente y el sistema aboga por el tema de competencia, vamos a tener que incluir diferentes aprendizajes de otras áreas, ¿vale? Bien, pero también se tiende a integrar porque el propio currículum, cuando hablamos de contenido, habla de que los contenidos podrán agruparse por ámbitos de conocimiento, tanto por proyectos interdisciplinares o por áreas de conocimiento. Entonces, bueno, se tiende a integrar, a trabajar de un modo integrado en lugar de hacerlo de un modo más parcelado, ¿no? Como se viene haciendo de forma tradicional. De hecho, en algunos colegios se está experimentando el no tener asignaturas concretas. Entonces, la educación física tiene que estar preparada para trabajar con otros profesionales de la educación y de otro ámbito, ¿vale? Entonces, bueno, otra situación en la que nos podemos encontrar es que seamos tutor y especialista, ¿vale? Entonces, el trabajar de forma integrada junto a otras áreas hace que el aprendizaje vaya a ser más significativo para el propio alumnado, ¿vale? En el tema que hablábamos antes de los proyectos, bueno, existe en la comunidad una masterclass impartida por Domingo Blasque, donde precisamente habla de todo el tema de lo que sería el aprendizaje por proyecto, ¿vale? Bien, dentro ya tenemos más o menos ubicado de forma muy genérica lo que sería, bueno, pues que tiene sentido el trabajar por proyecto, pues dentro de cada, de las diferentes áreas tienen sus criterios de evaluación que como sabéis, para mí es el referente, bueno, para mí, para el currículum que así lo dice, el referente evaluativo, los criterios de evaluación. Pero para hablar en este podcast quería dividir las asignaturas en lo que son bloques de contenido. Por ejemplo, el área de lengua tiene cinco bloques de contenido. Uno, comunicación oral, hablar y escuchar. Comunicación escrita, leer. Comunicación escrita, escribir. Conocimiento de lengua y educación literaria. Estos serían los cinco bloques de contenido que tiene lo que sería el área de lengua. Si entramos en el área de ciencias de la naturaleza, pues encontramos exactamente lo mismo. Tiene cinco bloques de contenido. Iniciación a la actividad científica, el ser humano y la salud, los seres vivos, materia y energía, la tecnología, objeto y máquinas, ¿vale? Igual si entramos en ciencias sociales, que tiene cuatro. Igual si entramos en el área de educación artística, que está compuesta por el área de música y la educación plástica. O bien si entramos en el área de matemáticas. Por lo tanto, bueno, vemos que cada área tiene sus bloques de contenido. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cada una de las áreas, ¿vale? Vamos a comenzar por el área de lengua y nos vamos a centrar en el tema de la comunicación escrita, leer, ¿vale? Que sería el bloque de contenido. Bien, ¿qué podemos hacer desde el área de educación física para integrar de un modo natural lo que sería la lectura? O lo que sería trabajar con alguien que quiera, el área de lengua quiera fomentar el tema de la lectura. Bien, pues yo, por ejemplo, he puesto en práctica algunas técnicas, alguna estrategia que era contar pequeñas historias, y estoy hablando de historias que pueden ser desde tres líneas, a un párrafo, a dos párrafos, a cinco párrafos. En fin, la longitud que ustedes estiméis oportuna y en función del nivel al que os estéis dirigiendo, ¿vale? Pero la idea es, voy a hacer una lectura que me va a llevar a algún lugar. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ese lugar voy a poner algo. Por ejemplo, yo, por ejemplo, he utilizado la historia de Flamenquín, cuando la utilizo para trabajar el Día del Flamenco. Esto aquí en Andalucía es obligatorio. Y entonces lo que hago es trabajar el tema del flamenco a través de una lectura y luego orientación, que tengo desarrollada en una unidad de didáctica y hay un curso en la comunidad donde hablo de la orientación, un curso espectacular que me encanta, ¿vale? Pero bueno, yo tengo lo que hago. Lo que hago es, los niños llegamos ese día a gimnasio y lo que encuentran es una lectura, un folio. Empieza cada uno con un folio o se le entrega el folio o encuentran allí en gimnasio diferentes folios y entonces cada uno se pone a leer este folio. ¿Qué es lo que hace este folio? Bueno, pues este folio te cuenta un poquito la historia del flamenco y te lleva a una fuente del patio de primer ciclo, ¿vale? Donde yo he colocado allí, digamos, diferentes planos, mapas para que el alumnado los pueda coger y empezar la clase de orientación, ¿vale? Bueno, esto sería una forma muy sencilla. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues en lugar de colocar un mapa de orientación, ¿qué me puedo encontrar? Pues me puedo inventar una historia y aquí comenzar algo un poco más fantástico que puedo gamificar, bueno, sí, pero no voy a entrar aquí, ¿vale? Pero podría. Y la idea es que en lugar de un mapa de orientación, pues a lo mejor haya un ladrillo de psicomotricidad porque lo que voy a hacer ese día es equilibrio y lo que voy a hacer es trabajar con ladrillos de psicomotricidad. Entonces, en esa lectura que el alumnado se va a encontrar, pues tiene que leer e ir a un lugar donde haya un ladrillo de psicomotricidad. Aclaro, aquí me podéis decir, bueno, Guisco, es que llevar 25 ladrillos de psicomotricidad, bueno, podemos tener una bolsa y cuando voy por una clase, lo que hago, aprovecho y la dejo y demás. O pueden ser conos chinos porque vayamos a utilizar conos chinos y el alumnado, antes de empezar con los conos chinos, el calentamiento puede ser precisamente este. salir a correr a donde tengan que ir, hacer la lectura, bueno, perdón, llegamos a hacer la lectura, van a por el material y vuelven. Bueno, pues ya está, ¿vale? Podría ser una forma de lo que digo, de incluir de un modo muy natural lo que es la lectura en nuestras clases de educación física. Aquí hay variantes múltiples. Todo el mundo va a un mismo lugar. Todas las lecturas van a un mismo lugar. Ahora, recuerdo, lectura de un párrafo, de dos. Ojo, que si todos los días el alumnado lee dos, tres párrafos y entiende lo que está leyendo para ir al lugar del material o para ir al lugar donde va a encontrar una pista o para ir al lugar donde va a encontrar X cosas que te pueda interesar ese día, oye, pues es un trabajo de lectura, ¿vale? Bien, podemos mandar al alumnado todo a un mismo lugar o para que no se sigan unos a otros cuando conozcan la dinámica podemos hacer diferentes lecturas para que diferentes grupos vayan a diferentes lugares o incluso cada persona a un lugar distinto. Esto sería ya hacer un poco más complicado pero perfectamente es viable, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces, bueno, ¿qué otro ejemplo podemos encontrar? Cambiamos de área, nos pasamos al área de ciencia de la naturaleza y abordamos el bloque del ser humano y la salud que es un bloque de contenido. Bueno, pues aquí podemos abordar diferentes cosas. A mí normalmente una de las cosas que se suele hacer en el área de ciencia de la naturaleza es trabajar el cuerpo humano, es trabajar el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, pero se hace desde un punto de vista demasiado estático y el ser humano, si es algo, es cambio, es movimiento. Y por supuesto, esto en educación física se pone de relevancia, ¿no? El corazón se acelera, la respiración aumenta, el sistema excretor a través del sudor comienza a hacer su función, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, es una forma ideal de que cuando se esté trabajando en el área de ciencia de la naturaleza, el cuerpo humano, podamos hacerlo también en educación física desde este punto de vista, desde que sea algo más dinámico y que no se quede en, ¿vale? El corazón funciona así, no, el corazón funciona así en función de la actividad que se esté haciendo. ¿Vale? Incluso cuando se da un susto, el corazón se acelera, se pone en alerta, ¿vale? Y acelera su latido, ¿no? Siempre está igual, ¿vale? Pues esto podemos hacer, bueno, pues desde, bueno, pues cantidad de ejercicios de alta intensidad para que el alumnado tome conciencia de estos cambios, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que podemos hacer es utilizar, por ejemplo, el tema de la función de relación, ¿vale? Y bueno, y aquí hay muchísimos juegos que podemos hacer para favorecer el tema de juegos para la vista, juegos para el tacto, juegos para el oído, juegos para el olfato incluso, ¿vale? Desde educación física. Y bueno, pues podemos hacer, por ejemplo, el juego de los errores, ¿vale? Que por pareja, si estamos ya en la vuelta a la calma, por pareja, uno se pone en una posición determinada, el otro compañero observa con atención a ese compañero en una postura determinada, se da la vuelta, ¿vale? Para que no lo vea, y el que está haciendo de estatua cambia algo de esa posición que tenía anteriormente. El otro se da la vuelta y debe intentar averiguar cuáles han sido los cambios. También se puede jugar por grupo. Bueno, pues estamos favoreciendo juegos para la vista, para la atención, para la concentración, lo que es el típico juego de los errores que te ponían dos, pues igual, salvo que aquí lo hacemos con movimiento. Y así podríamos hacer multitud de juegos, como digo, para trabajar el tacto a través de masaje, a través de que el cuerpo sea un lienzo, a través del oído, si le tapamos los ojos al alumnado, temas de señales acústicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y podríamos estar trabajando lo que sería, bueno, pues, de esto que estoy comentando, de lo que sería el cuerpo humano, ¿vale? Y la salud. Como digo, por otro lado, también podemos conectarlo, cambiamos de área y pasamos al área de ciencias sociales. Y aquí podemos conectarlo con el mundo en que vivimos y el bloque de contenido que es el mundo en que vivimos. Y dentro de este bloque de contenido hay una que habla del tema de la educación vial, ¿vale? Este bloque de contenido habla de la educación vial. Y normalmente, pues, pensamos en bicicletas, pensamos en patinete, en patines, pero no, se puede hacer sin nada de esto. Se puede hacer utilizando juegos de calentamiento de toda la vida con señalizaciones específicas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando la muralla o el gavilán o Jimmy Joe o el pistolero, en fin, todo esto es el mismo juego con diferentes nombres, pero es una persona que se pone en el centro y el resto de niños tiene que pasar de un lado a otro, ¿vale? Y aquí la idea es establecer, en función de la dirección, cuál es prohibido el paso. Podemos establecer como diferentes pasillos, ¿vale? En estas carreras que se hacen. Y de tal modo que una sea prohibido el paso y otro paso obligatorio, ¿vale? De modo que ya estamos trabajando lo que sería el tema de la señalización de tráfico de un modo muy similar, muy sencillo, muy natural dentro de educación física a través de lo que son las carreras de un juego normal de calentamiento. También podemos poner señales de stop o podemos poner dentro del gimnasio lo que son pasillos, por si yo estoy jugando, vamos a imaginar, yo pongo una colchoneta que quita miedo en el centro y por un lado pongo la señal de prohibido el paso y en el otro lado pongo la señal de por aquí si se puede pasar, ¿vale? Entonces, el alumnado cuando esté jugando a Tulipán, por ejemplo, por decir un juego, y quiera pasar al otro lado del gimnasio, no puede pasar por la colchoneta o no puede pasar por los bancos que hayamos puesto y tiene que utilizar un pasillo y no puede utilizar el pasillo de prohibido el paso, ¿vale? Entonces, bueno, es una forma de jugar con lo que sería la educación vial de un modo integrado, ¿vale? En lo que sería, bueno, un día a día. Bueno, pasamos a lo que sería la educación artística, ¿vale? Al área de educación artística y dentro del área de educación artística nos vamos a centrar en el bloque de dibujo geométrico, ¿vale? Bueno, aquí podemos hacer unos juegos que, bueno, podemos hacer muchos juegos de simetrías que están realmente interesantes y que... Pero podemos utilizar los juegos de mesa, como es el Tangram, para favorecer todo el tema este del dibujo geométrico y efectivamente el Tangram, a través de las carreras de relevo, pues podemos hacer infinidad de cosas. El Tangram es absolutamente... De que podemos utilizar desde niños de primero hasta niños de bachillerato porque realmente el Tangram tiene muchos niveles y podemos adaptarlo al nivel en el que estemos para trabajar el dibujo geométrico. De modo que si alguien nos pide, pues allá que vamos y podemos enriquecer esas carreras de relevo con un pensamiento también más abstracto y que puede enriquecer, lo que digo, es el movimiento también, además de poder unirnos a cualquier proyecto que quiera trabajar el tema del dibujo geométrico. Y pasamos ahora al área de matemática, donde aquí, bueno, pues aquí en todas las demás, pues voy a poner otro ejemplo que es, nos vamos a centrar en el proceso, método y actitudes, que es un bloque de contenido, que, bueno, podemos hacerlo a través de la resolución de problemas típica, normal, que podemos hacer en educación física de forma habitual y que hay un curso también completo en la comunidad. Pero para poner un ejemplo, imaginar que tengo un mar de aros dentro de una pista de baloncesto y ahora sitúo unos saquitos de arena, unos conos chinos, algo fuera, fuera de estos aros, bastante distante, de modo que le damos la consigna al alumnado de que hay que conseguir esos conos chinos y no se pueden salir de los aros. Aquí cada uno va a solventar este problema de un modo diferente. Bueno, luego vamos restringiendo estas soluciones para que vayan saliendo nuevas soluciones, se vaya creando nuevos problemas, ¿vale? Bueno, pues ese sería otro ejemplo que os animo a que lo probéis porque funciona estupendamente. Y también tenemos dentro del área de matemática otro de los bloques son los números, bloques de contenido de los números. Y aquí podemos utilizar el disco goal para trabajar el tema de los números positivos y negativos, ¿vale? Y, bueno, podemos trabajarlo, como digo, utilizando el sistema de puntuación del golf. Esto no quiere decir que haya que jugar al golf, pero sí utilizar su sistema de puntuación. Y en este caso puede ser algo similar al golf utilizando lanzamientos con discos voladores y aros. Los aros hacen de hoyo y el disco volador hace de pelotita. Entonces, cada hoyo tiene estipulado un número de lanzamientos, de tal modo que se consigue hacerlo en dos lanzamientos, tu puntuación es menos uno. Si consigues hacerlo en tres, tu puntuación es cero, que sería el par. Y si haces cuatro, tu puntuación será de más uno. Y de este modo estamos trabajando de un modo muy natural dentro de educación física, lo que sería el tema de los números positivos y negativos, ¿vale? Entonces, bueno, como conclusión, creo que muchas veces podemos pensar, claro, lo... ha hecho los bloques más fáciles, ¿no? Bueno, si yo te pregunto, busca otro ejemplo para trabajar el tema de números positivos y negativos, a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Normalmente las cosas, cuando se ven hechas, parecen fáciles o cuando se dicen. Pero, ¿y si te dijera, por ejemplo, que la educación física también se puede conectar con el método científico de un modo muy natural? Bueno. O aprender sobre el sistema solar, bueno, o aprender cosas sobre la historia o sobre el aprendizaje de la escritura con estrategias como el día del mudo o las máquinas o los planos inclinados o los números enteros y positivos y negativos que ya lo hemos visto. En fin. Pues la educación física se puede conectar con absolutamente todo y eso precisamente es... Bueno, aquí hemos visto cuatro o cinco ejemplos. en el curso que hay en la comunidad de cómo conectar la educación física con otras áreas, podéis encontrar muchos más ejemplos y no se deja ni un solo bloque sin conectar al resto de asignaturas. Por lo tanto, bueno, creo también para concluir que conectar la educación física con otras áreas enriquece, la enriquece. Eso sí, como digo, sin olvidar la idiosincrasia de nuestra área. Esto nos ayudará a integrarnos también en diferentes proyectos de centro, de área o incluso si eres tutor de matemática y educación física, como ha sido mi caso en algunas ocasiones, pues he utilizado las horas de matemáticas para impartir educación física y que se aprendan matemáticas a través de auténticos planteamientos didácticos y nada que... nada de hacer juegos descontextualizados, de utilizar números por aquí. Ahora le digo cuatro más dos, cinco y podemos salir a correr, que todo esto está bien, pero voy mucho más allá de todo esto. Entonces, si queréis que un día hable de alguno de estos planteamientos, fracciones, potencia, proporcionalidad, porcentaje, que podéis encontrar, pues estaría encantado de que me lo tenéis simplemente que hacer llegar. También tenéis un curso completo en la comunidad que habla de precisamente todos estos planteamientos desarrollados paso a paso, ¿vale? Así que, bueno, si queréis me lo podéis hacer llegar y también podríamos hacer un podcast sobre algunos de estos planteamientos que os he comentado. En fin, señores, pues no sé cómo conectas tú la educación física con otras áreas. Yo te espero por los comentarios y, bueno, pues para saber, te preguntaría cómo la conectas, cuál es tu área preferida, pues no sé, comentarme un poco como siempre. Soy todo oído, soy todo ojos para leerlo en los comentarios. Espero que te haya parecido interesante, ¿vale? Y, en fin, pues esto ha sido solo, como digo, una pincelada. Se puede profundizar más en estos cursos. En fin, y hasta aquí este podcast de hoy. Que creo que, como dije al principio, no voy a hacer más podcasts, ¿vale? A lo largo de, bueno, retomaré de nuevo en enero. Así que quería despedirme deseando, pues, muchas felices fiestas para todos, para todas. Y, como digo, estamos en contacto a través del correo. Entra en elvalordelaeducacionfisica.com y suscríbete porque, bueno, pues hay cosas, como te digo, por ejemplo, el Black Friday, pues no lo he anunciado por el podcast, pero sí siempre por el correo que es la vía de contacto mía preferida. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en Evo, en YouTube, en Spotify, por suscribiros a los cursos y por estar ahí apoyando este proyecto y haciendo que sea sostenible sin vosotros. Esto no tendría ningún tipo de sentido. Nos escuchamos por el próximo programa. Mientras tanto, disfruta del resto de áreas, disfruta de las matemáticas, disfruta de las fiestas y sobre todo de las pequeñas cosas de tu día a día. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!